La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener una causa multifactorial. Ella al mes que estuvo aquí en Ciudad Chiquitica, antes de salir de aquí, ella se perdió a inyotar. Lo que hay que saber cómo es y tener el fundamento para hacer las cosas. Las recomendaciones que le podemos hacer a la familia donde exista un niño con una diabetes es cumplir adecuadamente con el tratamiento, sobre todo con la dieta que es lo que a veces más se incumple.